¡Suscríbete al canal! Chupete, chupete, ¿eh? Chupete, guay. Bien. Hola, amigos. Estoy aquí con Coco Panza, que evolucionó de cocodrilo a Coco Panza. Porque, madre mía, está saliendo a su padre. Se me ve hasta aquí, con el botoncito un poco... está sola ya. Y bueno, pues esto es una entrevista que le hemos hecho a él, porque como su hermana Carivicho ya ha salido, él ha exigido que, pues, tenéis un momento para decir sus cosas también. Así que nada, os dejo con la entrevista en exclusiva que le hemos hecho. Venga, hacedle retos. ¡Claro! 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 ¡Increíble testimonio, ¿verdad, amigos? ¡Sí! ¡Increíble! me deja un paridifuso con esas vocecitas que pone DR2 cabreado es adorable nos vemos en el próximo episodio